Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El 16 de marzo de 2021 se avivó un nuevo episodio en la compleja disputa entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas. El primer ministro británico Boris Johnson sugirió aumentar la presencia militar permanente en el territorio insular. Su pretensión viola al menos tres resoluciones de Naciones Unidas, como cada manía colonialista, para variar. Johnson hizo esta propuesta mientras llamó irónicamente a Argentina a su socio estratégico en Latinoamérica, sin perder la oportunidad de sacar pecho y agregar que para lograr su plan de una Gran Bretaña global, el gasto presupuestario en materia de defensa del imperio inglés durante su gestión alcanzó una cifra récord, con la cual aumentará el arsenal bélico en un 40% más sus 260 armas nucleares. ¿Argentina qué dijo? Pues que el Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional, ya que sostiene una ilegítima presencia en el Atlántico Sur, con el objetivo de apropiarse de las riquezas que allí existen y controlar la Antártida y el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico. Alerta roja para toda la región. La República Argentina reitera que solo reconoce el diálogo, la diplomacia y la paz como caminos para recuperar el ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes. Argentina señala que Boris Johnson se aparta del camino diplomático trazado por Naciones Unidas con las resoluciones 1514, 2065 y 3149 y también con el Comité de Descolonización. Ante esto, Argentina reforzará su presencia y soberanía en el lugar. Para Argentina la cuestión de las Islas Malvinas es una disputa soberana y tiene su origen en el 3 de enero de 1833 cuando Reino Unido ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas impidiendo su regreso, así como la erradicación de argentinos provenientes del territorio continental. Pese a las maniobras de la Cancillería Argentina por resolver el conflicto pacíficamente, Reino Unido se negó a negociar y a fines de 1981 la dictadura militar argentina consideró como alternativa la solución armada para recuperar las islas mediante una acción sorpresiva e incruenta para las fuerzas inglesas, pero también para las argentinas. Desde entonces el país protesta contra la ocupación británica que parece ficción, pero ya es historia. Este mes de abril la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, en un acto de ignorancia supina llegó a ofrecer las Islas Malvinas a cambio de obtener para la población argentina la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Sí, en pleno siglo XXI y en momentos de sobreinformación por el auge de las redes sociales. Geopolítica pura y dura, la carrera por la energía. Y podríamos preguntar qué tanto importan estas islas a estas alturas de la vida y en medio de un virus de alcance global, pues la economía y la geopolítica no descansan y la disputa por la soberanía de las Malvinas se intensificó tras el descubrimiento de reservas petrolíferas de gran magnitud en el mar argentino. Por tanto, la disputa y apropiación global por los recursos naturales que dinamiza el capitalismo contemporáneo hace de Argentina un claro ejemplo a escala global. El nuevo orden energético mundial se divide en naciones con exceso de energía y en naciones con déficit. Los países industrializados como Estados Unidos o la Unión Europea constituyen hoy parte del segundo grupo, con consecuencias económicas evidentes. El petróleo les hace pagar precios cada vez más altos por combustibles importados mientras compiten entre sí, y allí la tensión estratégica en las Malvinas. Sudamérica posee 38 cuencas hidrográficas internacionales que cubren el 60% de su superficie terrestre. La potencialidad energética de la región, sea por los hallazgos en sus costas de núcleos de petróleo, los recursos gasíferos y minerales de Bolivia y los descubrimientos realizados en la faja del río Orinoco en Venezuela, sumados al potencial energético propio del Atlántico Sur, representan el verdadero objetivo de la presencia militar británica en la zona. En esta lucha de intereses, Gran Bretaña no pretende el diálogo, ya que las lógicas de acumulación exceden cualquier trato. Por medio de la alta tecnología implementada por diversas transnacionales que operan en las Islas Malvinas, se proyecta una nueva Arabia en los confines del Atlántico Sur. Y tal como ocurrió con las políticas de seguridad energética estadounidenses, Gran Bretaña da pasos contundentes. Si para Freud, en el ámbito de la psicología, todo es sexo, en geopolítica el peso hegemónico es, como siempre y más que nunca, sustancial, imprescindible y fundamental. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.